Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecnic Reacción. En el día de hoy traemos uno de los vídeos más pedidos de esta semana, que es la aparición de Mónica Naranjo, interpretando la versión de Si tú no vuelves, de Miguel Bosé. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnic Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram, déjame tu comentario de lo que quieres ver en los próximos episodios. Bueno chicos, ya saben que tengo que ir fragmentando, vamos a ir poquito a poquito analizando qué pasó en esta presentación de Mónica Naranjo. Vamos a verla. Qué guapa está, ¿no? Con el pelo rubio. Ese caminado que tiene es muy imponente, Mónica Naranjo. Preciosa elección de instrumentos, maravilloso. Mira cómo se quedó Miguel Bosé. Precioso. Si tú no vuelves. Voz hablada, completamente susurrada, sin sonido, madre. Es prácticamente hablado todo el inicio de la canción, las primeras frases. Mucho aire, mucho susurro ahí. Se queda en la misma tonalidad y continúa, pues en la misma dinámica vocal. Muy, muy piano. Junto a mi perro, espiando horizontes. Qué maravilla de versión, por favor. Qué instrumentos más bonitos. Me encanta. Si tú no vuelves. No quedarán más que decir dos. Un poquito más de intención, un poquito más de volumen, si bien todavía no está en un forte, pero se nota un cierre cordal más completo, menos aire que al inicio. Y escucharé por sí. Fíjate, aquí lo está haciendo como la canción original. Ha tenido que pasar a su voz de cabeza porque... Se ha metido en un Re 5. Un metido le quedas de tierra, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Se mete mucho en la mix voice, juega mucho con el vocal fry. Era tan bonita, era así. Y de grande no tenía fin. Vamos sin crescendo, ¿eh? Y cada noche vendrá una estrecha a hacerme acompañar. Vuelve al piano, precioso. Que te cuente cómo estoy. Está emocionado. Se me ponen los pelos de punta. ¡Me gusta mucho! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es como que te estuviera contando algo más que cantando algo, ¿no? Y cada noche vendrá una estrecha a hacerme compañía. Y aquí llegó la pantera y arrasó. Ya vamos más al forte, mucha más intención, más energía. No te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Uy, Dios mío, que se emociona. No. Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? No. Si no vuelves, no abra vida y no se lo quiere. Yo creo que incluso está cantando mirándolo a él, ¿no? No se lo quiere. Flip. No se lo quiere. Y el coro está haciendo la melodía del instrumento, ¿no? Precioso. Si no vuelves, no abra vida y no se lo quiere. Bonito porque además está súper bien arreglado el volumen exacto para que el coro suene como un adorno y ella está adelante, que es lo que tiene que pasar. No se lo quiere. No se lo quiere. Haré. Flip al final. No se lo quiere. Si no vuelves, no abra vida y no se lo quiere. Maravilloso el chelo, maravilloso el coro, maravilloso el piano, maravillosa ella. Es una delicia. No se lo quiere. Suave, sin vibrato. No se lo quiere. No se lo quiere. Si no vuelves, no abra vida y no se lo quiere. Una voz muy contenida. Muy, muy, muy contenida. No se lo quiere. 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 Quedaron todos rotos. Quedaron todos rotos. Wow, 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 wow. Mi ideazo me encanta. Por favor. Qué momentazo más emocionante. Sentimental. Todo, todo, todo junto. Eso no tiene palabras. Me ha gustado mucho, chicos. Me ha gustado mucho. es la versión de Mónica Naranjo de Si tú no vuelves me ha gustado mucho la reacción de todos sus compañeros, especialmente la reacción emocionada de Miguel Bosé, madre mía que no se podía contener las lágrimas, chicos una pasada de vídeo, me ha encantado les mando un besito muy grande, ya lo saben suscribiros al canal, regalarme un like los espero en Instagram y nos vemos en el próximo episodio Mónica Naranjo